Bueno, decía, si seguís así vas a vaciar los clubes, ¿cómo estás? Buenas tardes Darío. Bueno, muy buenas tardes a ustedes, a toda la gente de Canal 2, y no, vaciar los clubes no creo, porque hay mucho semillero. Lo que sí, yo estoy observando y me pasa de que hay muchos chicos que no pueden jugar a veces en los campeonatos o en el torneo oficial de la liga, porque todavía no les da el físico con respecto a su preparación, entonces ellos vienen a disfrutar de un juego recreativo que hacen con el fútbol. Claro. Bueno, tenés a alguien que te está ayudando, ¿no? Sí, acá el señor Miguel Benítez. Se ha ofrecido para a veces estar con los chicos, digo yo, los chicos más grandes, porque tenemos los medianos, los chiquitos, los medianos y los grandes, pero son todos chicos. Bueno, contanos acerca de tu actividad, ¿qué te llevó a sumarte a ayudar a Darío? Me ayudó a llevarlo porque yo vi que él estaba solo y, bueno, como que él necesitaba alguna ayuda con los grandes, porque por ahí ellos jugaban fuerte y todas esas cosas, entonces me puse como referee a ayudarlo a ellos y darle una mano a Darío para ir juntando algunas cosas también, para comprar fútbol, o darle una fiesta a los chicos del día del niño, despedida de año y todas esas cosas. Entonces todas esas cosas me gustó y entonces por eso me dije a ayudarlo a él. Bueno, qué lindo que esto pase, ¿no? Y más en una tarde como la de hoy. Sí, y también así como él me ayuda, está la colaboración de algunos de los pibes más grandes que están estudiando, escuela secundaria, escuela técnica, terminan las actividades en la escuela y se vienen para acá. Y también lo tengo a Galo, que es un joven bombero que desde hace unos 14, 15 años es uno de los que es fiel viniendo acá. Entonces cuando yo preciso retirarme antes o no venir, ellos me hacen el reemplazo y me pueden ocupar el lugar mío en un momento. ¿Con qué ganas juegan y qué lindo que está este lugar para ellos? Sí, el lugar se presta y bueno, o sea, nosotros cumplimos nuestras reglas hasta tal horario, pues bien los otros chicos que tiran discos y todas esas cosas, les cedemos lugar a ellos, porque el campo es para todos, ¿viste? ¿Están organizados? Estamos todos organizados con los muchachos de tiro y eso. Bueno, qué bueno saber justamente que se pueden dividir el espacio, que todos pueden compartir, que están en un lugar céntrico también, que le queda a mano más de uno. Sí, la vez pasada el profesor Alani me decía, Darío, va a tener que conseguirte otro predio, pero con respecto a la cantidad de chicos, lo que pasa es que se juntan muchos y yo a veces cuando hay más cantidad de lo que hay ahora, por ejemplo, hago divisiones de cinco chicos por equipos, entonces le hago cuatro canchitas, vamos a suponer, y los enumero, entonces van rotando el uno contra el dos, el tres contra el cuatro y así se divierten todos igual. Bueno, y aprovecho para preguntarte, ¿qué costo tiene? ¿Cómo es el sistema? No, yo no les cobro nada a nadie, solamente está la colaboración de los padres, que dicho sea de paso, la semana pasada estaban de para bien los chicos porque tres o cuatro familias nos acercaron bolsitas de chupetines, así que terminaba la práctica y cada uno se iba con un dulce para disfrutarlo de camino. Bueno, la verdad que le están haciendo un bien a la sociedad tremendo. Sí, no, eso sí, olvidate, eso, lo que estamos haciendo nosotros acá es muy lindo, aparte los chicos por ahí te agradecen mucho también porque vienen y comparten con nosotros y a nosotros nos orgullece tenerlos a ellos también. Darío, ¿querés agregar algo más? No, solamente que el agradecimiento a ustedes que siempre vienen a acompañarnos, a darle valor a esto, y agradecimiento a la gente de la municipalidad, a los profesores, principalmente a Aníbal Lanz, que es el que siempre me dijo, recuerdo esta frase, yo un día le comenté, disculpame Aníbal de que estamos ocupando este espacio, dice no tenés nada que disculparte, dice estoy muy contento de que por lo menos lo vienen a ocupar, entonces me pone feliz del apoyo de ellos y bueno, después cuando ya había comentado anteriormente, cuando preciso algo, los padres siempre están dando una mano y agradecerles a todos ellos.